Que bella eres, me recuerda a las olas y el mar Yo nunca olvido como aquel día los dos empezamos a amar Si pudiera pedir un deseo quisiera que no fuera así Eres la que nunca olvido tan especial para mí Con un beso fue suficiente para enamorarme de ti Mis promesas son las culpables si te enamoraste de mí En lo más profundo de mi corazón hay un vacío y te pido perdón ¿Por qué andar solo? ¿Por qué vivir solo? Si solo no existe el amor Que bella eres, me recuerda a las olas y el mar Yo nunca olvido como aquel día los dos empezamos a amar Si pudiera pedir un deseo quisiera que no fuera así Eres la que nunca olvido tan especial para mí Soy tímido lo sé, quiero decirte lo bien Aunque no pudimos ser, te amo, no me amas tú Entiende que mi corazón no puede más vivir Y tú me recuerdas el sol en la mañana Que bella eres, me recuerda a las olas y el mar Yo nunca olvido como aquel día los dos empezamos a amar Si pudiera pedir un deseo quisiera que no fuera así Eres la que nunca olvido tan especial para mí Como gotas de lluvia que el viento se llevó Y tú me calientas cuando siento frío Frío, 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 me calientas cuando siento frío Frío, 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 me calientas cuando siento frío Sincero, me siento miedo, me siento miedo Y solo me quedo, siento como si me dieran el pecho un torpedo Lato de borracha de mi mente y me enredo Yo sé que tú eres mi religión y mi credo Pero no se puede, me siento débil, no tengo poderes Eres la persona que me lleva a los niveles Son fotos en las paredes y siento que llueve Y como la tierra frío, frío, frío Que bella eres, me recuerda a las olas y el mar Yo nunca olvido como aquel día los dos empezamos a amar Si pudiera pedir un deseo quisiera que no fuera así Eres la que nunca olvido tan especial para mí Me calientas cuando siento frío Me calientas cuando siento frío